Llegó el fin de semana, Martica se vistió, ya todo lo vio, ya no hay vida sana Ya no hay vida sana, Margarita la llama Ya se preparó su combustible hasta por la mañana Dicen que son como hermanas Y ay mami dímelo, nos conocemos, tu sabes bien como es que me pongo yo Y yo que era malo, y ahora lo malo lo haces mejor que yo Ya no eres santa, ya no te encanta, el diablo se te salió, la noche te bautizó Ay Martica, como te pones cuando te juntas con Margarita Se bebe y todo en la discoteca, como se explica Entra muy fina, pero termina con pica pica Ay Martica Y ay Martica, como te pones cuando te juntas con Margarita Se bebe y todo en la discoteca, como se explica Entra muy fina, pero termina con pica pica Ay Martica Si tú la verás como se ponen, una mano el trago en la otra los tacones Pache tequila, pa' ir calentando, sale limón y nos fuimos pa' Margarita Y ahí es que se ponen locas y no hay quien diablo las haga parar La discoteca pa' ellas piden más botellas, no tienen final Somos un demonio y quieren sexo sin novio Rompiendo matrimonio, es tanta manicomio Ay Martica, como te pones cuando te juntas con Margarita Se bebe y todo en la discoteca, como se explica Entra muy fina, pero termina con pica pica Ay Martica Y ay Martica Como te pones cuando te juntas con Margarita Se bebe y todo en la discoteca, como se explica Entra muy fina, pero termina con pica pica Ay Martica Vamos, gente de zona Lo mejor que suena ahora, lo mejor que sonará Dale pututi Nole Ay Martica Mira de Cuba pa' Miami Y de Miami por y pa' allá muchachita Ay Martica Como te gusta la fiestecita Como te gusta la fiestecita Anda juntica, me aita A como se pone la muchachita